Pues sí, queremos volver a agradecer a los organizadores, a Rubén Donetti y todo su equipo, pues que haya contado una vez como la anuncia, con la anuncia y sobre todo la llegada, ha sido espectacular. Queremos agradecer también a todos esos deportistas, esos equipos internacionales, en los cuales hay que destacar al Team Movistar, por ejemplo, que ha estado aquí presente en semanas anteriores y viendo el recorrido, por lo tanto creemos que es esencial seguir fomentando el deporte, fomentando lo que es la actividad deportiva a nivel, no solamente de la anuncia, evidentemente, sino que como tenemos un gran ejemplo a nivel de Comunidad Valenciana y sobre todo también destacar lo que es la comarca, la Costa Blanca, pues que continúan estos equipos internacionales viniendo aquí a entrenar. También, evidentemente, se han sumado equipos nacionales y también sub-23, por lo tanto creemos que es esencial seguir, vuelvo a repetir, lo que es fomentar el deporte y qué mejor forma de hacerlo con ese tipo de actividades, para que todos los jóvenes deportistas, todos esos alumnos y alumnas que empiezan en el mundo del ciclismo puedan ver, tanto a través de Internet, como la han visto aquellos que han podido disfrutarlo, como ha sido, por ejemplo, mi caso, como la llegada que la anuncia. Este año ha sido una edición muy especial para nosotros como organización, muchos cambios, hemos subido de categoría, el cambio del recorrido ha sido espectacular, porque ha sido una edición diferente, más pensada para los escaladores, al final ha llegado un grupo reducido, y la verdad es que el estreno de categoría, el empezar la temporada en Europa es una prueba que está cogiendo mucha fuerza y esperemos que siga subiendo el nivel. Y la verdad es que muy contentos, también con toda la ayuda de la Anuncia, que nos facilita mucho las cosas a la hora de organizar la prueba, y la muchas gracias. Sí, es muy importante comenzar la temporada con eso, con la victoria por la confidencia, y también con el trabajo del día fue perfecto. En el top del clima tenemos a Brandt Valmour en la frente, y somos, de nuevo, cuatro líderes del equipo en el Plotón, y vamos a ver toda la Loto Destiny en la frente, así que es muy increíble para nosotros. Bueno, bien, en el principio bastante tranquilo, se ha ido una fuga de salida y hemos decidido tirar con el equipo para trabajar para más canter, pero se ha caído bajando el último puerto y no hemos tenido opciones con él. Al final en el call de rates ahí, bueno, se ha destirado un poco el grupo, ¿no? y se ha hecho un grupo pequeño, y aquí en el sprint final hemos conseguido hacer cuarto puesto, que está bastante bien. La verdad que esto es el paraíso ciclista para todo el mundo, aquí la zona esta de Alicante, por aquí por la Nuz, y además se ha entrenado súper bien y nos lo conocemos todos perfectamente. Una bonita carrera, ha habido espectáculo desde la parte final sobre todo, y bueno, nosotros con el cuarto puesto de Rojillas, pues bastante contentos, ¿no? Nos habría gustado igual que más canter habría pasado y con la caída y todo, pues no ha podido espintar, pero bueno, nos quedamos contentos, sí. Pues la verdad que bien, ¿no? Ha hecho un día excepcional, las carreteras donde entrenamos todos los años, todos los inviernos, como en casa, y la verdad que bien, dos corredores en el top ten, la verdad para estar contentos. Bueno, la verdad muy contento con el debut, este es mi primer año acá en el equipo y nada, aprendiendo y disfrutando mucho de la primera carrera. Al principio un poco, bastante llano y al final era donde estaba lo más duro. Al final, ese último puerto estaba, tenía unas partes muy empinadas y nada, muy bien, muy bien el recorrido.